Oigan, muchachos, ¿qué creen que ya nos vamos? No, ¿por qué? Pero mañana en los récords os venga la alegría, vamos a tener el reto viral del momento, el Body Flip Challenge. ¡Ay, eso está madre! ¿Cómo ves, Fanny? Bien. Ya ganó, ya ganó. Ya ganó. No se lo pierdan.